Gracias por suscribirte. La cena de gala del 18 cumpleaños del Príncipe Cristian, en el menú. El domingo por la noche, la reina Margarita II de Dinamarca organizó una cena de gala para celebrar el 18 cumpleaños de su nieto, el Príncipe Cristian, segundo en la línea de sucesión a la corona. ¿Qué menú se sirvió? Respuesta. En la sala de tapices del castillo de Christiansborg, en Copenhague, se dispusieron varias mesas redondas. En este grandioso escenario, la reina Margarita II de Dinamarca invitó a más de 350 invitados a una cena de gala el domingo 15 de octubre de 2023 para celebrar el 18 cumpleaños de su nieto, el Príncipe Cristian, destinado a reinar algún día tras sus vasos y los de su padre, el Príncipe Heredero Frédéric. Al acto asistió casi toda la familia real danesa, otras cabezas coronadas, familiares y amigos, entre ellos varias futuras reinas de la Generación de los Héroes del Día, así como representantes de una selección de organizaciones juveniles del país y jóvenes que se han distinguido en el mundo del deporte, el arte y la cultura. A ellos se unieron unos 200 chicos y chicas de 18 años de todo el reino, seleccionados en colaboración con los municipios de Dinamarca, Groenlandia y las Islas Ferroel. Sin olvidar a los soldados adscritos a los Príncipes Herederos Sueco y Noruego y a las Princesas Herederas Elizabeth de Bélgica y Catarina Amalia de los Países Bajos, así como a los miembros de la Corte Danesa. Como entrantes, los invitados degustaron rodaballo planteado de hinojo, alcachofas de Jerusalén y trufas danesas. El plato principal fue gallo gras ten relleno de verduras del Castillo del Monarca en Fredensburg y servido con salsa cal y joja, nata y champiñones. Por último, de postre se sirvió la tarta de cumpleaños del Príncipe Cristian, acompañada de melocotones también recogidos en el Castillo de Fredensburg. Todo regado con vino de caos, como es costumbre en la mesa de la familia real danesa, y más concretamente, botellas procedentes de los muñedos de su chateau de Caires. Pero también la cubé especial M.I.H., llamada así por la reina Margarita II y su difunto marido, el Príncipe Consorte Henrik, del Champagne Moët et Chandon.